Estás en Emilius BGS Edwall es una de las empresas más innovadoras respecto a la creación y masificación de la realidad aumentada. Estamos enfrente de la empresa que intenta cambiar la forma de cómo experimentamos dicha tecnología a través de los navegadores. Ahora en pleno inicio de 2019, Edwall se ha renovado, ha lanzado su versión 10 y trae consigo nueva interfaz, mejoras de los productos y soporte de nuevos elementos 3D. El producto que tiene más cambios ha sido Arc Camera. Arc Camera es el servicio que permite crear un prototipo de realidad aumentada, es decir, Arc Camera nos permitirá crear experiencias de realidad aumentada simples a través de implementar objetos 3D, así sean estáticos o animados. Lo mejor de todo es que, para realizar este proyecto, toma menos de 2 minutos y se puede compartir fácilmente. Este servicio no requiere implementar códigos o programar. Entre las opciones más interesantes se encuentra la interfaz simple para crear la experiencia, simplemente se arrastra los formatos 3D del formato GLB, se elige dónde se ubicará y cuál será la proporción. Además, existe la capacidad de insertar más de un objeto 3D y agregar un banner para redirigir nuestra experiencia a nuestro sitio web deseado. Una vez subido el archivo 3D y elegido la ubicación del objeto, simplemente le damos publicar y automáticamente se generará un link y un código QR. Ahora mismo vamos a trabajar este tutorial de iniciación. Para esto necesitamos lo siguiente. Una cuenta de 8Wall Un archivo 3D Utilizaremos Vectary para obtener el formato GLB Un smartphone, en este caso usaré mi iPhone 8. La cuenta 8Wall es simple de crear y existe la versión gratuita. Esta es perfecta para 8Wall Camera o R Camera. Créate una cuenta rápidamente. El siguiente paso, necesitaremos tener un objeto 3D. Como sabrás, necesitarás obtener un archivo, puedes crearlo desde cero a través de Blender u utilizar otro software para agilizar el proceso. Nosotros vamos a utilizar la plataforma Polly, la librería de archivos 3D. Es más, vamos a utilizar todos los ejemplos de esta plataforma. Primero utilizaremos este ejemplo que es una mosca y vamos a descargarlo en su formato GLTF. EdWall Camera no permite subir otro archivo que no sea GLB. Para realizar este cambio de formato, necesitaremos utilizar otra plataforma como Vectary. Ya en Vectary, vamos a importar el archivo GLTF. Y haremos algunos ajustes, sobre todo de posición, para luego exportarlo en formato correcto. En esta interfaz, vamos a subir el archivo GLB y automáticamente aparecerá en la plataforma. Podemos modificar su escala, la velocidad con la que se moverá el objeto y la distancia de iniciación. Además, podemos modificar la intensidad de luz. En el apartado de interfaz, agregaremos nuestra URL, en este caso será emiliusbgs.com, y también agregaremos una imagen. Art Camera tiene dos funciones de detección de superficie, la detección de plano típicamente en el suelo y la otra que será en la mesa, una superficie más alta. Ahora sí, acto final. Publicaremos la experiencia. Ahora vamos a mirar el ejemplo. Este ejemplo es simple, vemos como la mosca se mueve por toda nuestra superficie. Ahora lo que vamos a hacer es agregar otro objeto 3D. Regresaremos a Polly, buscaremos un animal que también sea interesante utilizar. Utilizaremos este animal y realizaremos los mismos pasos del proceso anterior. ¡Gracias! 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 Al tener dos archivos 3D implementados es necesario hacer un cambio en la interfaz Tenemos que colocar dos pequeñas imágenes para determinar con qué elemento vamos a interactuar cuando sea necesario Luego de realizar los procesos vamos a aplicar nuevamente y mirar la interacción ¡Suscríbete al canal! Como verán el proceso es muy sencillo y te servirá para mostrar un ejemplo de realidad aumentada Edwold hace simple ese trabajo Coméntame que te pareció, también sugiéreme otros contenidos que te gustaría ver No te olvides de suscribirte, esto es todo por el momento, nos vemos, bye